La Real Sociedad Novedades en la convocatoria, también las habrá en el once inicial. Kevin Markel y Aritze Lustondo han entrado en la lista en sustitución de Miquel y Zaldúa, expensas de lo que pueda suceder con Juanmi. Eusebio ha anunciado que va a introducir diversos cambios en su alineación. Se espera que sea John Bautista el que finalmente ocupe el lugar de Juanmi en el once inicial. Hay que recordar que William José sigue sin estar disponible porque continúa lesionado y hay otros jugadores con opciones como Sergio Canales. Se han quedado fuera de la convocatoria por lesión William José, Carlos Martínez y Aguirreche. La Real Sociedad viaja con el aval que le dan sus datos. Ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa y 33 de los 36 puntos que ha disputado ante los equipos clasificados como el Betis entre los diez últimos. El partido mañana a partir de las nueve menos cuarto televisado en directo por Coltelevisión.